En el municipio de Sonzón se viene fortaleciendo la cadena productiva del higo, uno de los productos más representativos del municipio. Dentro de las acciones que se han venido realizando se encuentra la entrega de disumos agrícolas a varias de las familias productoras de las veredas El Brasil, Roblala Arriba y Guayaba Río Arma, del corregimiento Alto de Sabana. Nuestra intención desde la Secretaría y desde la Administración es sí los fortaleciendo y apoyándolo sobre temas tan importantes como es la comercialización, el tema de la certificación del producto Antelica, entonces es el trabajo que ha venido realizando el ingeniero agrónomo y por ello el municipio de Sonzón ha ido fortaleciéndolos con el tema de entrega de insumos y esperamos en el transcurso de las semanas darles los insumos a las demás familias o los demás productores que están pendientes por recibir este apoyo de la Administración. En el municipio son alrededor de 380 las familias que devengan su sustento del cultivo de este producto. Hay que resaltar que los higueros estuvieron muy descuidados, ahora venimos tratándolos de apoyar y de recuperar un producto que es insignia del municipio de Sonzón. En este momento desde la Unidad de Emprendimiento estamos procurando iniciar nuevamente actividades relacionadas con el fomento a un tema de asociatividad y como lo dije anteriormente a condiciones de acompañamiento técnico profesional para mejorar las condiciones de productividad. Para el tema de la comercialización se han venido teniendo algunos acercamientos que permitirían la entrada al mercado ecuatoriano. La empresa Frupac, que es una proveedora de una cadena de grandes superficies en Ecuador, se llama Mega Maxi, tiene la posibilidad de comprar hasta 15 toneladas por semanales. Sabemos que en el mercado internacional el fruto tiene muchas limitantes por la cantidad de plaguicidas que se utilizan acá en el municipio de Sonzón y que son plaguicidas que no están permitidos en Europa, por lo tanto no ha sido fácil llevar el producto a Europa y nos quedaría como otras alternativas llevar este producto a Ecuador, entonces hay un potencial bueno. En la actualidad el municipio de Sonzón cuenta con 94 hectáreas de higo, las cuales producen alrededor de 2.350 toneladas al año.